y enfermería a distancia. También para las carreras de pregrado, instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Informate en barceló.edu.ar o por WhatsApp 380-4811-437. Viví tu sueño. Estudiá en Fundación Barceló. Bueno, vamos a meter... Me gusta este título, Fernando Zunino. Cuéntemelo, a ver. Nota de playa. Me gusta, nota de playa. En línea está con nosotros Samuel Zamorano, él es periodista en Mar del Plata. Samuel, buen día, ¿cómo estás? Gracias por este ratito, un placer. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Estamos en Mar del Plata en plena temporada con miles y miles de turistas que siguen llegando, que han llegado durante el último y primer fin de semana del año y que lo están haciendo también para este fin de semana. La verdad que muchísima gente, buena temperatura, lindos días, así que acá estamos en Mar del Plata. ¿Ya estás con las patitas en la arena o todavía no, Samuel? Todavía no, pero en un ratito así estaremos. Hay algunas cosas que hacer con respecto a la agenda diaria, pero la agenda diaria también incluye algún momento de playa todos los días, por suerte. Claro. Sabés que me estaba acordando, acá me pasa una data y apareció una foto de nosotros en la playa, imagínate. La voy a dejar por ahí, por la duda. La pregunta es, Samuel, si hay esa foto que no tiene que aparecer nunca más. La pregunta es, ¿es buena esta cantidad de gente que llega? Claro, para los puntos gastronómicos y demás, me imagino que debe ser bueno, pero con respecto a la situación COVID. Bueno, obviamente hay una gran preocupación por todo lo que tiene que ver con el COVID. Mar del Plata, en paralelo a la recepción de miles y miles de turistas y la reactivación de la economía por parte de la industria turística, está batiendo récords a diario. Todos los días es el récord histórico de la pandemia aquí en Mar del Plata en cuanto a cantidad de casos. Ya estamos por los 1.600 casos diarios, lo cual es un montón, ¿eh? ¿Cuántos, perdón? Cuando estuvimos en el pico de la segunda ola, teníamos aproximadamente, no llegábamos a 500 casos diarios. Y en este pico de la tercera ola, que no sabemos si es el pico todavía o seguimos en el crecimiento, estamos alrededor de los 1.600 casos por día, lo cual genera muchísima preocupación, pero afortunadamente nada de esto genera mayor cantidad de internación en terapia intensiva, por lo cual el sistema sanitario está con un resto todavía, con un buen resto en este sentido. La parte del sistema sanitario que tiene que testear a las personas es la que está sozobrando de alguna manera, la que se genera, bueno, grandes demoras, mucha cantidad de gente que quiere testearse todos los días, se han abierto y se siguen abriendo distintos lugares de testeo a diario prácticamente, para dar un poco de asistencia a toda esta gran masa de gente que quiere testearse día a día, pero la verdad es que dentro de todo sí es preocupante la situación, pero no genera zozobra en el sistema sanitario. Samuel, y digo, esta gente es la que hemos visto también, bueno, no toda, no obviamente, pero hemos visto a unas personas, digo, quejándose, bueno, maltratando también en cierto punto a los trabajadores y las trabajadoras de la salud. ¿Suceda? ¿Ya lo has visto? ¿Podiste ser también, en este caso, partícipe de algo que ocurrió, que te llamó la atención con respecto a esto? Mira, afortunadamente se trató de hechos generalmente aislados, esto ha sucedido un par de veces, cerca del cierre, porque tienen un horario de cierre, obviamente, en los centros de testeo, y cerca del horario de cierre, donde algunas personas advierten que no podrán ser testeados justamente porque, bueno, se está terminando el momento del día en que se realiza el estudio, bueno, se ponen un tanto irascibles, lo cual yo no acompaño en absoluto, porque estamos hablando de personal de salud que está dándolo todo desde hace bastante, en este caso están con las tareas de testeo, pero bueno, la verdad que es bastante entendible, y entendible, perdón, esa actitud por parte de personas que, en muchos casos, están vacacionando, que no tienen nada que los apure, bueno. Sí, sí, es extraño el comportamiento. También mi opinión, ¿no?, de que en un momento estábamos aplaudiendo a las 9 de la noche a los médicos y ahora los están queriendo insultar porque no nos están ni sopando a tiempo. Bueno, paciencia, también hay un montón de recomendaciones de cuando se dan determinados parámetros ni siquiera ir a testearse. Si uno tiene algún tipo de síntomas hay que aislarse, si uno tiene un contacto estrecho hay que aislarse y no sobrepasar, digamos, los niveles de los centros de atención. Samuel, con respecto a esta situación, de que por allí son unos pocos y vemos que por allí se magnifica. Sacando de lado estos puntos de hisopados, ¿cómo es el movimiento en la playa? Vimos algunas imágenes de algunas fiestas, algún after beach, durante el día las playas inundadas, ¿cómo está ese termómetro puntualmente de la llegada de turistas? ¿Tienen algún punto donde han llegado muchos más? Me imagino que por allí la cercanía a la costa, ¿no? No, mirá, las playas, las playas verdaderamente cuando está lindo el día explotan de gente, se llenan de personas, hay un montón de turismo que ha venido. Las zonas costeras de Mar del Plata, no necesariamente las playas, sino las zonas, los barrios que están en la costa, han cambiado su vida diaria, ¿no? Con muchísima gente que anda caminando, que va para un lado, que va para el otro, y la verdad es que las playas se llenan de gente. Las fiestas y las aglomeraciones que se dan son sobre todo de chicos jóvenes, adolescentes o veinteañeros, ponerles más o menos ese rango etario, y la verdad es que, bueno, se gustan de ese tipo de aglomeraciones. Hoy no hay restricciones, tampoco hay que asumirlo de esta manera, si bien hay protocolos que respetar, como el distanciamiento y el uso del barrijo, los chicos no lo utilizan para nada. Bueno, en los recitales tampoco se utiliza el barrijo, y esto de que no sé por sus pagos cómo será la historia, pero la verdad es que acá más o menos así es la realidad. Después que yo, tenés miles de playas más, en donde la gente respeta el distanciamiento, suelen utilizar el barrijo para ir a los lugares comunes, los vestuarios, o los lugares para comprar algo, para comer o para tomar. Así que, bueno, son distintas realidades que se van dando en una ciudad, en donde tenemos miles de turistas, se calcula que hay un millón de habitantes ahora en Mar del Plata en estos días, así que imaginate la cantidad de gente que hay desde todos los lugares del país, con distintas intenciones de pasar estos días. Así que hay que tratar de, bueno, si no te gusta la aglomeración, andate para otro lugar, y si te gusta la aglomeración, ahí ya tenés donde buscarlo, hay para todos, ¿no? Bien, bien, bien. Boliches, bares, ¿cómo están funcionando? ¿Capacidad máxima, capacidad limitada? Y aprovecho y te pregunto por los autotest, ¿ya llegaron a las farmacias? Mira, boliches y bares, todo eso, aforo al 100, no hay ningún tipo de restricción. Lo que sí es una realidad es que la mayoría de estos lugares tienen patios o decks, o muchos lugares al aire libre. La verdad que se ha instrumentado un montonazo todo lo que tiene que ver con el aire libre, acá en Mar del Plata, el tiempo acompaña, así que la verdad que no hay necesidad hoy por hoy de entrar a un lugar y estar en contacto con muchísimas personas cara a cara, puedes estar tranquilamente en la parte exterior, en una mesa o parado a un costado, la verdad que hay muchísimos lugares de disfrute al aire libre. Y el autotest todavía no lo he podido ver, yo por lo menos en un par de las farmacias que son 10, pero calculo que no va a tardar en llegar, porque acá estamos, imagínate, a 400 kilómetros de Buenos Aires, en un viaje de camión en 5 horas hay aprovisionamiento para todas las farmacias de Mar del Plata. Bien, bien, bien. ¿Subieron los precios ya que empieza a llegar la gente o se mantienen? No, por suerte se han mantenido, o sea, que se han mantenido, en general se han mantenido tanto en la gastronomía como en lo que tiene que ver con los alquileres, bueno, ni hablar de las compras diarias, los almacenes y supermercados, por supuesto que siguen manteniendo los mismos precios, ya es una cuestión de precios del Estado ahí, pero la verdad es que los precios se han mantenido, hay una muy buena oferta económica para Mar del Plata con respecto a lo que tiene que ver con Buenos Aires, que siempre es nuestra primera ciudad comparativa, ¿no?, por la cercanía, y la verdad es que hay una muy buena oferta, es más barato que Buenos Aires, Mar del Plata, y esto es una realidad, así que está bueno para los turistas que vienen y que pueden aprovechar el dinero con todo lo que sabemos se ha depreciado el poder adquisitivo del salario. Bueno, habrá que ver también, digo, para la gente aquí de San Luis que está escuchando, cuando se pueda tener el dato, ¿no?, de cuánto puede llegar a costar por una familia tipo, quizás, para ya lo que sería la primera quincena de febrero. Claro. O la segunda, y si es que hay lugar. Eso te iba a decir, quedan lugares, está complicado, ¿no? Sí, para febrero todavía hay disponibilidad. El mes que está muy complicado es ahora enero, obviamente que es el mes más solicitado. Para febrero generalmente hay lugar, e inclusive para febrero bajan los precios de los alquileres, tanto de departamentos como de carpas, así que es una buena oportunidad también para que nos visite la gente de San Luis, ¿por qué no? Claro, claro, claro. Samuel, gracias por este ratito, un placer, bueno, seguramente... Ah, por último, ¿habrá torneo de verano? ¿Habrá fútbol en Mar del Plata este año o no? ¿No se ha confirmado eso? No, aparentemente por todo lo que se ha hablado hasta el momento se va a disputar en La Plata, en la cancha de estudiantes de La Plata, un estadio nuevo, flamante, hermoso. El estadio de Mar del Plata está con algunos problemas, últimamente tiene una de las tribunas clausuradas, que es la tribuna techada, por algunos problemas estructurales en la misma, se tiene que hacer un estudio bastante minucioso y bastante caro también con respecto a la situación de ese techo, que data del año 1978, ese estadio se construyó para el Mundial de Argentina 78, y bueno, ha sufrido las inclemencias climáticas, sobre todo el salitre, el aire marino, en una estructura de hierro que viene haciendo su trabajo desde hace ya unos 42, 3 años. Samuel, gracias. Hasta la próxima. Un abrazo grande para ustedes. Un placer. Samuel Zamorano charlando con nosotros, periodista de Mar del Plata, poniéndonos un poquito al corriente de lo que sucede allí. Seguimos. Conéctate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664.